Yo me enteré que tú te quitaste de la calle y de todo, para seguir los caminos de Dios y que tú estás bien ahí. Pero yo quiero que tú sepas que nosotros te apoyamos y vamos a todo contigo. Que está bien sigue ahí, bro, y llévanos a todos pendientes, las oraciones y de todo. Sabes que tú siempre vas a ser de nosotros y para que seamos mejores contigo. Me busqué, coroné, pero me siento solo y ahora llámala con él. Y dile que de la vuelta me quite. Dile que pa' la iglesia regresé. No llenó, no llenó, el mundo no llenó mi corazón. No llenó y me siento solo. No llenó y me siento solo. No llenó, busqué dinero para hacer lo que quiero. Debo de serte sincero. A mí no me ha llenado el dinero. Llévenla. Pal de pesos, yo me busqué. Coroné. Pal de puertas, yo bregué y no compré. Felicidad, no compré. Solo en Cristo lo encontré. Criticar todo lo que yo hice. Voy a atender llamados desde mis raíces. Solamente Cristo nos hace felices. Brinda fortaleza y nos bendice. A predicar, por eso yo salí. A predicar. A predicar, por eso yo salí. A predicar. Solo Cristo me ha hecho feliz. Por eso de esta vuelta salí. El dinero me quitó, todo como a Hot. Un amigo mío traicionó y no se buscó. El destino a mí me puso lock y me abandonó. Pero Jesucristo fue a la cruz y me perdonó. Me busqué, coroné. Pero me siento solo y ahora llámala coné. Y dile que de la vuelta me quité. Dile que pa' la iglesia regresé. No llenó, no llenó. El mundo no llenó mi corazón. No llenó y me siento solo. No llenó y me siento solo. No llenó. Yo busqué dinero negro. Para hacer lo que quiero, quiero. A mí no me llenó el dinero. A mí no me llenó el dinero. Me busqué, me busqué. Desde la puerta yo bregué, yo bregué. Mi corazón no llené, no llené. A la iglesia regresé, regresé. Un gran porciento de los tigers de hoy en día. Fueron cristianos en su infancia. Y no han regresado. Alex Dear Finex